No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey, y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré, pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito con la juca y el perreo Mañana voy a terapia, hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que ya he dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a estar de ser en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti Un verano sin ti Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas y bebo ron La blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita, caret tierna Si bebo ron, la flaquita, caret barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 ay Y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, sogo Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba eso Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene sin cojones Papi, me pose mamá Y lo sabe Colón Una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prende el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiero Tú en la disco Me esperan mis perras Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Que chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero no se puede quedar Me cansé de relaciones no quiero más presiones Por más que me triste y que me tiene sin tono Papi me puse mamá Vi lo sabe colado Una perra en Miami Que chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Te se jodió todo I'll be on the drums ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas Que enloquece en mi cordura? Uh, eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas Y te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh, sonar Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y alivinaste el cruz y la mar Meaning for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y alivinaste el cruz y la mar Meaning for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Gustavo Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrado a tu cama Día de tu cama Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.